Aunque la lluvia no pare, aunque el agua siga subiendo Aunque la lluvia no pare, aunque las pruebas sigan subiendo Así te cantaré, así te adoraré, porque tú eres mi refugio Desde el día en que te acepté, así te cantaré, así te adoraré, porque tú eres mi refugio Desde el día en que te acepté, aunque la lluvia no pare Aunque el agua siga subiendo Aunque la lluvia no pare, aunque las pruebas sigan subiendo Dice el salmista David, echa tus cargas aquí Que con todo Jehová, Él te sustentará Dice el salmista David, echa tus cargas aquí Que con todo Jehová, Él te sustentará Y Él no dejará Por siempre he caído al justo Ya todo pasará Dale gracias a Jehová Y Él no dejará Por siempre he caído al justo Ya todo pasará Ya todo pasará Dale gracias a Jehová Aunque la lluvia no pare, aunque el agua siga subiendo Aunque la lluvia no pare, aunque las pruebas sigan subiendo Con todo Jehová me recogerá, porque Él es mi propio auxilio Él es mi ayudador Gracias a Jehová Dice el salmista David, echa tus cargas aquí Que con todo Jehová, Él te sustentará Dice el salmista David, echa tus cargas aquí Que con todo Jehová, Él te sustentará Y Él no dejará Por siempre he caído al justo Ya todo pasará Dale gracias a Jehová Y Él no dejará Por siempre he caído al justo Ya todo pasará Dale gracias a Jehová Aunque la lluvia no pare, aunque el agua siga subiendo Aunque la lluvia no pare, aunque las pruebas sigan subiendo Aunque la lluvia no pare, aunque el agua sigan subiendo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.